Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a tener otro poco más de Atelier Sophie 2 de Alchemist of the Mysterious Dream vamos a continuar con este Atelier vamos a ver qué tal qué tal está este juego vamos a seguir desde donde lo dejamos el otro día que a veces ya no sé ni hablar vamos a echar un ratillo, a echarnos unas risas a liarla un poco y a pasar un buen rato así que, como digo siempre, cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra, ya sabéis en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre o cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato, al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y que podamos llegar cada vez más lejos y como he dicho hace un momento vamos a liarla un poco vamos a echarnos unas risas y a pasar un buen rato así que, vamos a empezar vamos a ver tenemos que encontrar el camino para ir al Near Forest o sea, al bosque cerca bueno, al Near Forest porque eso de bosque cerca no me suena muy feo a ver vamos a coger este teleport este que tenemos ahí abajo que nos lo está marcando vamos a ir al de arriba la historia la vamos a ir haciendo todo lo que vale no me refiero que no me voy a parar en farmear si acaso mientras que no estemos jugando pues si farmearemos vale, esto nada pero lo que vamos a hacer es intentar pasar lo máximo de historias si hay que hacer algo de farme pues lo haré yo pero no se preocupen y seguiremos vale pero intentaré no traer justamente el farmeo porque puede ser pesado a lo mejor si hay algún objeto vale, bris y fill vale, pero tenemos las tres que podemos ahora mismo porque el punto ese de arriba intermedio no podemos cogerlo todavía así es que vale, pues vamos para adelante a ver vale, tenemos que ir para arriba nos quiere ir para arriba vale, vale, vale vale, vale a ver, nos hemos enfrentado a todos los bichos nos falta uno que es el puniver de este seguro vale, pues le vamos a dar podemos ver siempre los objetos que vamos a conseguir podemos ver siempre los bichos que son de los que nos vamos a enfrentar lo único malo entre comillas es que en esa lista no aparecen los drops de los bichos pero los drops de los bichos sí que los podemos ver ahora vamos a mostrarlo vale pero los drops de los bichos vamos a guía guide y aquí tenemos todos los drops de los materiales que vayamos o farmeando o dropeando de los bichos y también aquí los monstruos monsters podemos ver lo que nos dropea cada bicho que a lo mejor hay algún objeto por ejemplo esos dos drops son los drops normales y hay un drop raro pues tendríamos que matarlo para que salga el drop raro creo no me voy a enfrentar a ese porque se nos va a pegar una buena tunda vale vale bien vale venga ahí hay un objeto a lo mejor a lo mejor tengo que coger primero estos para poder coger vale bien 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 algunas recetas como vemos necesitamos ir cogiendo según qué objetos cómo sabemos qué objetos son pues vamos a cualquier receta estas no porque ya ponen ya prendida pero las que aparecen en gris con la silueta nos dice obtain wing plant ¿cuál es la wing plant? la wing plant ahora mismo no la tenemos pero si la hubiéramos visto como ven la podemos conseguir gathering at conseguir en wind step planes wind step planes que eso es donde estamos vale 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 la segunda vale vale ya sé dónde es ya sé dónde podemos conseguirla vale no lo vamos a coger ahora pero vale esto por aquí esto por aquí bien vale es bueno siempre activar los teleportales porque así no no nos tenemos que dar tanto paseo y se agradece que es una tontería al final pero bueno si se puede ir más rápido a las cosas pues digo es una tontería porque tampoco se tarda tanto gracias al R1 que se va mucho más rápido no puede ser esta porque no la hemos visto claro vale Cotton pero digo sé cuál es no puedo saber cuál es porque no la hemos cogido que soy bobo me ha baiteado el me ha baiteado el objeto ese a ver esto tenemos todos los monstruos sí vale no pero no es esta claro es esta y es vale nos faltan dos uno es el que acabamos de pasar y otro es el rare seguramente bien vale esto todavía no podemos porque no tenemos la herramienta adecuada pero bueno ya o sea al final se consigue todo creo que no hay nada perdible creo que absolutamente nada es perdible vale vamos a saltar los vídeos como siempre por si acaso tema de copyright vale vamos a pegarnos con la medusa para identificarla y así que nos aparezca como que es un bicho y sabemos por si nos dan alguna misión o tenemos que matar algún bicho porque en este juego hay como una especie de recados más adelante los veremos sí pero hay como una especie de misiones de recados las típicas misiones de cualquier MMO de mata tres jabalís mata cinco cerdos y cosas así pues de ese estilo vale este también este bicho que tampoco lo lo tendremos seguramente por eso siempre hago un combate al menos lo vamos a hacer ya cuando juegue yo sí habrá que farmear pues se farmea pero no tenemos que estar todo el rato viendo 27 combates con entrar al mismo bicho y es como vale te estás pasando un poquito de canción sí por eso vale mushroom power vale 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 esto ahora lo veremos porque ahí vamos a poder cambiar de tiempo y según en qué tiempo estemos pues habrá unos objetos u otros o habrá unos bichos u otros pero eso ahora lo vamos a ver porque es la misión que vamos a hacer o sea es la parte de historia que nos van a presentar ya al principio no estoy haciendo ningún spoiler porque es algo que va a pasar ahora mismo por eso no es ningún spoiler si dijéramos es algo que va a pasar dentro de media hora no como perdonad perdonad que como sabemos en qué en qué tipo de tiempo hace y cosas así como vemos en la esquina inferior derecha vemos que hay como una especie de nube con lluvias la hora y el minimapa pues esa nube con lluvia un sol una nube con otro otro tipo otro tipo de iconos van a ser nos van a indicar el tiempo que hace para que por si no lo sabían o si no se lo han preguntado porque yo a veces lo veía y decía vale y y y y que quieres que haga con eso por eso si les pasa como a mí que son despistos pues vale vale no tenemos la herramienta de coger plantas vale lo acabo de decir y lo vuelvo a hacer vale ask for more information vale vamos a activar el teleport que tiene que estar no está abajo claro hasta que ya normalmente la parte de historia siempre nos va a indicar donde es y nos va a salir el icono de o de sofi o de plancha que es la que tenemos o de otros npc que ya vendrán más adelante pero todavía no como he dicho las misiones de recado tráeme tres de esto tráeme dos de lo otro está bien porque dan muchos recursos y así te te sirve para ir sacando cosillas y además farmeas objetos y todo ese estilo de cosas vale 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 bien virka ahí dice estoy pues vale vamos a hablar vale 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 bien perdonad que yo y mis mocos como digo siempre son fantásticos ellos nunca se van pero yo quiero echarles vale hay que hacer el sunlight el leador vale a ver y es vale hay que hacer un craft para la otra misión que nos ha dicho vale pero vamos a hacer no no porque el sotea no podemos hacerle nos faltaría princes sergras vamos a hacer la misión y después esas misiones secundarias ya las haré yo también a ver sí pero para hacer el no estoy viendo no estoy viendo el objeto que necesitamos vale ya sé porque porque soy bobo aparte porque necesitamos ver que es lo que nos pide para desbloquearla a ver aquí vale hay que derrotar a dos blue punis vale exploración y dos blue punis vale pues hay que ir aquí da igual a qué sitio vayamos porque los blue punis están por toda esta zona así que no no va a haber problema para encontrarlos como digo está infestado de estos bichos vale bien vale vale dos blue punis de tres uno de uno dos de dos vale y ahora si no creo recordarlo mal porque para no estar haciendo vueltas de idas y vueltas de para allá para acá sin saber dónde encontrar pues yo he ido jugando el juego para que la la exploración no sea tan tediosa porque a veces puede resultar un poco pesada por eso digo tediosa porque muchas veces no sabes dónde tienes que ir o te bloqueas por cualquier cosa porque a cualquiera le puede pasar vale vale entonces creo que lo que hay que hacer es no sí a ver esto pero claro ¿cómo? hay que ir hacia abajo pero ¿cómo vamos hacia abajo? esta es la planta que necesitamos por lo que se ve pero no es si antes lo digo antes la lío vale a ver porque nos dice que vayamos a explorar algo pero el que no me acuerdo el que era creo que es esta zona pensaba pensaba que era la otra pero creo que va a ser esta creo vale vale check check bien así me gusta vale ahora sí tenemos que venir a explorar este punto claro ahora sí que podemos ir a la vamos a ir primero a Pirca después al comercial district después volvemos a nuestro atelier y así hacemos el dispositivo que nos han pedido a ver ¿qué tienes? ¿tienes algo interesante? no no es no es lo que queremos pero no está mal a ver comercial district vale 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 bien a ver no se me olvida nada por aquí si entregar la misión creo pero no hemos vale vale si esa todavía no podemos bien vale vale ya podemos hacer el objeto así que vamos a ver dónde estaba el último que estás bobo el último que estás bobo hijo a medida que vayamos consiguiendo más cadenas un momentito vamos a ver vale bien a ver esto a medida que vayamos a ir poniendo más objetos juntos vamos a hacer que las mejoras nos den bala la redundancia más mejora no no a ver este aquí bueno vamos a dejar así porque ya digo como vemos hay una serie de colores que nos aparece en la parte en la esquina inferior derecha nos dice nos sale un icono a lo mejor de fuego de rayo pues cuantos más combinemos y podamos hacer que suba más nos va a dar y nos va a servir para que a lo mejor tenga más usos las piedras estas o que a lo mejor en un arma nos dé más ataque nos dé más defensa por eso merece la pena combinar los colores o sea combinar los colores no combinar varias de un mismo color que no sé ni lo que digo a veces vamos a ver vale ya tenemos plancha también para que sintetice vale tenemos la caña de pescar que es el objeto que nos faltaba por eso he dicho que aquí no podíamos venir a hacer la misión porque nos faltaba justamente la caña de pescar pero la caña de pescar nos la dan rápido que a mí se me pasó y ni me di cuenta de que tenía la caña de pescar cosa extraña las misiones no tienen por qué cogerlas sólo saber más o menos lo que pueden pedir y hacerlas y después cuando lleguen pues se las dan por completas bien 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 a ver vale hay que ir para arriba no hay que ir para el otro lado hablamos creo que tenemos que hablar con Pirca que nos marcaba hacemos la caña de pescar vamos a la misión de pesca y lo dejaremos por aquí hoy para que no se haga muy pesado vale vamos a la tele vamos a hacer la caña de pescar vale vamos a hacer la caña vale nos falta nos falta esto que también lo podemos hacer creo no vale nos falta el objeto bueno pasa nada pensaba que tenía los dos materiales pero vamos a cambiar de planes vamos a hacer esto y así mostramos cómo se usa lo de las piedras que acabamos de crear para cambiar el tiempo y así poder cambiar los mapas y toda esa serie de cosas que tampoco íbamos a tardar mucho pero digo en las dos cosas sí que se iba a hacer un poco largo pero como no nos han dejado una bueno pues hacemos la otra no pasa nada aquí no pasa nada para cambiar el tiempo siempre tenemos que ir a este estilo de piedras y nos va a decir maravilloso what the fuck what the fuck vale está ahí la misión pero no esto no se me olvida algo y creo que sé lo que se me olvida a ver síntesis sea el light del yodo ya la tenemos ah vale 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 que tenemos que hacer la otra piedra que soy bobo a ver a ver dónde está la otra piedra que no la veo dónde está tenemos que hacer otra piedra como la que hemos hecho ahora pero en vez de fuego de rayo a ver enjoy the view at the rose falls in the residual ah vale vale pues residual bien creía que no tenía no necesitábamos la segunda piedra para para poder activar una que más daba si teníamos ya para cambiar una para que quería cambiar dos pero bueno le hace ilusión que hagamos las dos pues vamos a hacer las dos no pasa nada vale ya podemos hacer la segunda piedra bien ahora vamos a ver vamos a hacer la segunda piedra para que no se sienta triste nos la iba a pedir por eso he dicho vamos a hacerlo a ver esta la hace la hacha seguro vale nos falta seafood vale pues lo vamos a dejar por aquí porque seguramente no seguramente no porque tengo que farmear peces peces para hacer peces que los peces tienes que pescarlos y para pescarlos necesitas la harina bueno pues vamos a dejarlo por aquí así que ya sabéis cualquier opinión en comentarios que sea que os ocurra en la cajita de comentarios yo estoy bienvenido siempre y cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo que eso es lo que se pretende si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y así ayudar al canal a que crezca y que podamos llegar cada vez más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!